Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo Quiero saber que hago, con mi corazón que es tuyo y es mío Si ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido Me cerré en tu suco, me atrapó tu boca, corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Y yo lo más hermoso que tuve en mi mano, no quiero perderte Con un llamadito me alegras la vida, yo sé que me quieres Soy un zurro viejo, te estaré esperando hasta que regreses Y vas a ser mía, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo Quiero saber que hago, con mi corazón que es tuyo y es mío Si ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido Me cerré en tu suco, me atrapó tu boca, corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Bueno de todo, fuerte el aplauso, en batería acústica Sebastián Martínez, fuerte el aplauso al negro Che que está escondidito acá atrás De locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido Me cerré en tu suco, me atrapó tu boca, corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido Me cerré en tu suco, me atrapó tu boca, corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo